El Atlético Mineiros El Atlético Mineiros se alza en el décimo tercer puesto con dos victorias, un empate y tres derrotas. Sin embargo, aunque de momento no haya muchos partidos jugados para reflejar una tendencia clara, el Corinthians ha demostrado ser un equipo realmente sólido en su campo, en su trayectoria en el Campeonato Paulista y la Copa Libertadores, donde lleva sus últimos 17 partidos como local invicto. No es el caso del Atlético Mineiros, que ha demostrado algunos altibajos en sus últimos partidos, donde además ha perdido sus últimas cuatro salidas. Así que, sin olvidar que en los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos equipos finalizaron a favor del Corinthians, apostaremos a su favor que tiene una cuota de 1,90. Y nada más, que tengáis mucha suerte y hasta la próxima. Gracias por ver el video.